One, two, three, four Rosa, eterna flor del tiempo Regálame un momento, amor Quiero darte lo que tengo, amor Rosa, eterna flor del tiempo Regálame un momento, amor Fugaz, mi linda rosa Rosa, ay, qué linda eres Eres maravillosa, solo tú Tú me haces volar, tú me haces sentir Cosa maravillosa De todas las flores que hay en el vasto jardín De ti me vine a enamorar Tú me haces volar, tú me haces sentir Cosa maravillosa Rosa, eterna flor del tiempo Regálame un momento Quiero darte lo que tengo, mi amor Rosa, eterna flor del tiempo Regálame un momento, amor Fugaz, mi linda rosa Rosa, qué linda eres Rosa, del jardín la más preciosa Rosa, qué linda eres tú Rosa Rosa, qué linda eres tú Rosa, qué linda eres tú Rosa, del jardín la más preciosa Rosa, qué linda eres tú Rosa, qué linda eres tú Gracias por ver el video.